Todos los años el Instituto Costa Ricense de Electricidad debe solicitar un incremento a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos en los cuatro sistemas que funcionan en nuestro país. Por eso que para el sistema de distribución que beneficia a industrias y comercios se pidió un aumento del 21%, pero debe aplicarse una rebaja que se tiene pendiente del 7%, es decir, el aumento sería del 17% para el bolsillo de los picos, que funcionaría a partir del 1 de enero del próximo año. Hicimos una solicitud tarifaria para los cuatro sistemas que tiene el ICE en este momento, que son el sistema de generación, que es el que tiene todas las plantas de generación, hidroeléctricas, térmicas, eólicas, geotermia, biomasa. Luego para el sistema de transmisión, que son todas las líneas grandes de torres de más de 138 mil voltios, y otro que es el sistema de distribución, que es el que atiende el sector residencial, comercial, industrial, el sector de, digamos, de industria de media tensión. Para que usted se haga una idea, quien utiliza 200 kilovatios hora actualmente paga 67 colones, y con el nuevo incremento debería cancelar 78 colones. El sistema de generación le vende a la CNFL, a ASPH, a LICE de distribución, y le vende a cuatro cooperativas de electricidad rural, Copelesca, Copesantos, Copa de Guanacaste y Copia del Faro. Entonces, ese es el sistema de generación más el sistema de transmisión. Cada una de estas empresas, automáticamente la autoridad reguladora tomará la decisión de hacer los ajustes para los clientes de esas empresas. El jueves es el último día para que Arecep solicite más información a LICE, para así poder definir la fecha de la audiencia pública.